Este es un nuevo proyecto que se empezó hace aproximadamente tres meses y es un proyecto que hemos estado construyendo poco a poco. Ahorita tenemos el evento de mañana, tenemos mucho apoyo del pueblo, de la gente y lo que queremos es quedarnos, venimos para quedarnos, estamos empezando de abajo, estamos haciendo buenas estructuras, hay muy buenas estructuras, muy buen récord atrás con el presidente Marcio Granados, Emilio Personal, yo también tengo un récord aquí, tuve Cruz Azul, escuela de la fila de Cruz Azul y estamos buenos, estamos con todo, tratando de impulsar el fútbol, tratar de cambiar el nivel, de mejor y bueno, vienen más eventos, partidos en el interior de Estados Unidos e internacionales también aproximadamente. ¿Qué es lo que vamos a disfrutar el día de mañana? Bueno, mañana vamos a disfrutar todos un partidazo, Ronaldinho contra Adriano, Adriano por parte de Miami United, Ronaldinho por parte de Las Vegas City, por supuesto FC y bueno, va a ser un partidazo, primera vez, o sea queda en la historia, la primera vez que juega Ronaldinho en Las Vegas, es historia. Como club, ¿dónde los podemos encontrar como locales, las personas de Las Vegas? Mira, ahorita estamos localizados en el 911 Norte Buffalo Drive, está localizado en las calles de Buffalo y Washington, ahí están las oficinas, enseguida hay unas canchas que están por ahí. Empezamos, pienso yo, como todo un proyecto empieza, de abajo, de espacios, seguros y bueno, en realidad mucho trabajo, mucha inversión, pero vale la pena, vale la pena. Y no nomás es para nosotros, ni para decir, tenemos un equipo profesional para la juventud de aquí de Las Vegas, que necesita mucho, mucho apoyo a ese nivel. ¿Con la invitación nada más para el día de mañana, directo? Bueno, le hacemos una invitación con la invitación a toda la gente, para mañana a las 5 de la tarde al Sun Valley Stadium, por ahí los esperamos. Aquí Manuel Carranza, Noticiero Viva Vegas. Como jugadores experimentados, ambos, ¿les motiva el jugar con talentos jóvenes? Mucho, es siempre un placer poder jugar con jugadores más jóvenes, gente que en creciendo nos vendo jugar y van a tener la oportunidad de jugar con nosotros. De nuestra parte, para nosotros es una alegría muy grande, escuchar de otro que juega contigo, es decir que, no, que creció terminando jugar y ahora tiene placer de jugar contigo, entonces, cuando se escucha esto te motiva aún más, entonces, estoy muy contento que Adriano también, entonces, esperamos que todo salga muy bien. Gracias. Nada más la única pregunta, Ronaldinho, ¿con qué te quedas? ¿Qué es lo que te deja la afición mexicana? Bueno, tuve la oportunidad de vivir en México, un país espectacular, los mexicanos son de maravilla, siempre, nada más voy a olvidar lo que he pasado ahí, y bueno, espero que no vayan a todos los mexicanos que estén ahí en la avena, van ahí a asistir al partido, espero poder ahí reencontrar a todos y pasar ahí un buen momento de juego. Llega, 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 la banda más esperada, Rejubitos. Te lloré, te lloré. Viernes 27 de mayo, en el Weskey Casino, y los alegres del barranco. Y en la ocasión especial, el Tigrillo Palma. Preventa de boletos en Supermercado La Bonita, a solo 33 dólares. 33 dólares. Cantidades limitadas, así es que compra tus boletos ya. 33 dólares. Algo pasó en Culiacán, ambas en remora. Hola, soy Roberto de aquí de Azteca Bell Bonds. Nosotros tenemos más de 10 años de experiencia ayudando a la gente latina de aquí de Las Vegas. Nosotros ayudamos a la gente con fianzas, órdenes de arresto, tickets de tráfico y casos de inmigración. Si tiene alguna pregunta, venga aquí con nosotros. Si tienen alguna duda o pregunta, porque alguien está detenido y no saben qué hacer, llámenos ahorita. Llámenos al 474-0000. Y ya saben, si del bote se trata, Aztec Bell Bonds te saca. Ven y disfruta del auténtico sabor mexicano. El chamisal te ofrece gran variedad de platillos con un sabor inigualable. El exquisito murcajete Pancho Villa, el caldo Siete Mares, el riquísimo Agua Chile, el supercóctel de camarones y la exótica asesina de venado. Y una gran variedad de mariscos. ¡Te esperamos! Es temporada de taxes y muchas veces no sabemos a dónde acudir. Luis tuvo una mala experiencia en el 2011. Por tratar de ganar el sorteo de una camioneta, no recibió su reembolso, pero sí una auditoría. Y en el 2012 le prometieron 10.000 dólares que nunca recibió y lo estafaron cobrándole 500 dólares por su preparación. Miles de contribuyentes son víctimas de fraude cada año. ¡Fax Max te da más! Te ofrecemos tu estimado gratis. Visítanos o llámame al 943-8886. Ringling Brothers en Badrums Daily presenta Circus Extreme. Boletos para niños a 10 dólares. Estreno este jueves en el Thomas & Max Center. Para información completa del show y comprar boletos, visita Ringling.com hoy. ¡Suscríbete al canal!